Buenos días a todos, ¿qué tal? Estamos muy contentos, aquí estamos en el barrio Jara, dando inicio. Hoy comienza oficialmente el ecodesafío Asunción Recicla. Estamos en la comisión vecinal, una de las 19 participantes, muy contentos. Está la comisión vecinal, por otro lado también están los recicladores y el capacitador, que van a escuchar un poco más de ellos. Pero esta estamos haciendo en su segunda edición, el año pasado participaron 10 comisiones vecinales, se han reciclado más de 16 toneladas y este año esperamos duplicar, ¿verdad? Con toda la energía que está poniendo la comisión vecinal y los recicladores, yo creo que lo vamos a lograr. Bueno, para explicar un poco más en qué consiste Asunción Recicla y explicando un poco lo que ya decías, el año anterior se tuvo un porcentaje, ahora se estima regular eso, ¿verdad? Así mismo, entonces básicamente la metodología es la siguiente, las comisiones vecinales juntan y separan en sus casas los materiales reciclables, entonces papel, plástico, aluminio, envases de cartón, ellos van separando y colocan en el contenedor. Posteriormente, en los días de pesaje, como es hoy, son los fines de semana, vienen el reciclador, viene el capacitador y documentan cuánto efectivamente recolectó la comisión vecinal. Y al cabo de dos meses, la comisión vecinal que junte la mayor cantidad de materiales reciclables per cápita, gana mil dólares en mejoras comunitarias que ellos elijan. Ok. Entonces, este año, ¿cuántas comisiones vecinales ya tienen inscriptas? Hoy están iniciando 19 comisiones vecinales de más de 10 barrios de Asunción, estamos justamente recorriendo y vamos a estar visitando las otras comisiones vecinales también. ¿Cuándo tendría esto su final? Y para saber, al flamante ganador de este monto bastante importante. Sí, el 29 de noviembre termina la competencia y ahí vamos a ver quién es la comisión vecinal ganadora. Y además, no solamente tendremos un ganador, sino que la comisión vecinal que junte más de 2.000 kilos también va a poder tener el contenedor por un año. Muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora entonces a conversar con los encargados de esta comisión vecinal, que sería la señora Heriberta Escobar. Ella es presidenta de esta comisión vecinal que se llama Vecinos Unidos de la calle Villarrica y Dublín, que es donde estamos en el barrio Jara. Muy buenos días, señora Heriberta. Buenos días. Bueno, esta iniciativa que tienen ahora, que aglomera a todo este barrio y para un poco reciclar, que es muy importante, y después también el premio que va a beneficiar a todo el vecindario. Sí, nos interesa mantener nuestra comunidad saludable, respetar todo lo que signifique la conservación ecológica de nuestra comunidad. Y por otro lado, es interesante la competencia y el premio. Bueno, nosotros tenemos el proyecto de comprar con los fondos que recibamos cámaras de seguridad, porque nuestro mayor problema en el barrio es la inseguridad, que siempre estamos teniendo visitas de los amigos de los ajenos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro propósito. Y estamos muy contentos de poder apoyar a la municipalidad con este proyecto y damos gracias porque juntos solamente podemos superar todos los problemas que hoy nos presenta la condición mundial, digamos, de cambio climático y todo lo que contrae esto. ¿Aproximadamente cuántos miembros son en la comisión? Bueno, la comisión vecinal está compuesta, la comisión directiva, por una presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, son los que lideran, ¿verdad? Y luego están los vocales, hay tres o cuatro vocales, más los suplentes. Entonces, tu pedido sería más o menos que toda la comunidad participe, ¿verdad? Sí, y gracias a Dios que la comunidad toda participa. Y aquellos que no están participando, estamos tratando de animarles con estas notas que hemos preparado para que se informen y también participen. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este emprendimiento. Y bueno, espérame entonces que la vecindad del vecindario se prenda a esto y puedan, como decías vos, principalmente lograr esa costumbre de clasificar los elementos y después, si es que salen beneficiados, van a poder también paliarlas, solucionar esos problemas. Y más nos, los problemas que más nos agobian. Y entonces, estamos listos para colaborar. Muchísimas gracias. Así estuvimos entonces desde el barrio Jara con esta iniciativa que arranca hoy, Asunción Recicla 2.0. Y bueno, esto, como ya decían aquí los organizadores, va a estar beneficiando también de forma directa a la comisión vecinal, como también a los recicladores mismos que hay asociaciones que cuentan con más de 40, 50 miembros que va a beneficiar también de forma directa a ellos.